sumergible no debido a que lamento porque yo no estuve esa fecha por cuestiones de trabajo estuve fuera de catalán pero usted es invitado a la organización barical castilla donde se compromete a colocar una bomba sumergible nuevas al mismo tiempo que debía ser el clorado a raíz de esto parece que vienen los días y nos dimos cuenta que la bomba que teníamos de 500 había sido rebobinada para 380 a raíz de esto también se surge otro problema que anteriormente nosotros yo especialmente que estoy viviendo en la organización barical castilla hace 43 años en los 43 años he tenido el agua las 24 horas del día y a raíz del cambio de del voltaje surge que solamente llega a las casas en algunas en algunas no especialmente en mi casa tampoco no llegaba eso a mí la verdad me incomodó como usuario que también soy entonces le envié a usted una carta donde le decía porque con anterioridad yo tuve la oportunidad de presentarme ante el gerente de obras y le manifesté cómo había sido ese cambio que caudal teníamos no cuánto era el voltaje que se había encontrado y si se había hecho la limpieza correspondiente a ese pozo pero lamentablemente por expresiones del gerente de obras no sabía absolutamente nada este mal de este esta preocupación que se ha tratado también con la la licenciada la bióloga también le votado a saber tuvimos una reunión su oficina y había un ingeniero que la verdad no recuerdo su nombre pero no manifestó de que sinceramente si había sido cambiada la bomba no entonces bueno yo le manifesté qué qué presupuesto había tenido eso y cómo había sido cambiado y si se había limpiado porque porque en el año 2015 a través de la anterior este alcalde sinceramente habían sacado una buena cantidad de dinero para justamente la limpieza de reservorio pero no se hizo correctamente porque le digo porque yo he sido una de las que estaba en esa obra de reservorio de la marca castilla simultáneamente con la de 8 septiembre mi especialidad es especialista social entonces yo estuve en esa obra y sinceramente hice las observaciones del caso pero que me dijo el ingeniero su respuesta fue de que primero si lo tenía digamos el expediente técnico no o la ficha técnica más que nada donde se detalla bueno porque se hace porque se pide y que es lo que se va a cambiar cuando yo le envío un documento justamente acudo a su oficina dos días después y la respuesta fue que se había equivocado que no existía ninguna ficha técnica y que había dos procedimientos que el cambio de la bomba que habían hecho en marifal castilla había sido por por algo muy solidario y que próximo estaban para poder sacar un presupuesto que iba a ser prácticamente la limpieza del reservorio entonces yo le dije cuál es la diferencia entre una cosa y la otra porque si llamamos la palabra solidario significa que es algo pues que se hace gratis no entonces realmente hemos seguido en ese problema pero a raíz de que el señor alcalde con la buena voluntad ha acudido a marifal castilla nos ha ofrecido una bomba tampoco queremos ir en contra porque somos conscientes que acá tenemos digamos a una calidad que lo representa a usted no a la cual debemos pedirle también su opinión y el permiso respectivo nos comienzan a dar una hora más de agua entonces y ya viene un poquito más de agua entonces mi pregunta es y les he hecho a nosotros porque en este cambio que ha habido dos actores uno de acá de casa grande y creo que uno de trujillo que han hecho la robinación de la bomba sumergible no hay dos actores muy bien se le ha consultado yo he tenido la oportunidad de conversar con ellos pero su versión es sinceramente a mí no me satisface porque le vuelvo a repetir si en 43 años hemos tenido agua ¿qué es lo que está pasando ahora? ahora si bien es cierto a muchos los escucho a usted a los regidores y en las entrevistas que lo hacen dice el agua no se paga es cierto que el agua no se paga como la empresa también hemos dicho ¿no? la empresa jamás ha sido generadora de agua la empresa siempre ha sido generadora de azúcar pero siempre ha habido una ley que decía que todas las empresas agroindustriales tenían que dar educación tenían que dar salud y tenían que dar vivienda ahí están prácticamente los servicios básicos de eso entonces ¿qué es lo que está sinceramente sucediendo? porque yo creo señor alcalde que no es justo que nosotros vamos a retroceder 100 años porque si el Estado ahorita se está preocupando por todas las zonas rurales entonces pues bien yo creo que acá debemos tomar una determinación y qué es lo que se tiene que hacer si bien es cierto que la ley de saneamiento ¿no? la 26.338 dice bien claro que esto lo tiene que subir la municipalidad y como lo hace poco le he escuchado al teniente alcalde que sinceramente manifiesta que es hora de tener una cultura de pago es hora este señor alcalde porque no podemos vivir en esta situación no podemos retroceder para hacer miren imagínense yo he tenido que y yo a mis baldes así digo yo ya lo había ya me había deshecho de ello ¿por qué? porque yo tenía agua ahora he tenido que ir a comprar nuevamente para poder juntar y cuando no me llega a mí me cobran 5 soles para yo poder trasladar a mi casa entonces yo creo señor alcalde que acá lo fundamental es que debemos analizar bien la ley ¿por qué hay bien la ley? entonces esa ley sinceramente es porque acá en Casa Grande sinceramente tenemos varios actores si la empresa dice que tiene una responsabilidad social con nosotros entonces entonces yo creo que se tiene que eso analizar si la empresa tiene responsabilidad ya nosotros hemos tenido oportunidades también de conversar con la empresa y ellos bien claro dicen si su responsabilidad social es con los trabajadores y bien cierto son con los trabajadores pero acá en Casa Grande tenemos ya muchos particulares y pues bien yo creo que también los particulares son ellos los que deben pagar y si la empresa tiene una responsabilidad con los trabajadores o con sus trabajadores porque yo he sido extrapadora de la empresa pues bien yo creo señor alcalde que es muy necesario tener que analizar esa ley y esa ley digamos se tiene que aplicar y yo creo que es hora que dejemos un poco la demagogia porque sinceramente si bien es cierto Casa Grande es una empresa donde existe un sindicato pero el sindicato saca sus prácticamente sus normas o apoyar al trabajador bajo lo que sinceramente le corresponde al trabajador los servicios ¿no? los servicios sociales los este su sistema laboral entonces yo creo que es en base a eso lo que la empresa dice pero lo que nosotros también tenemos que llegar porque la empresa siempre se basa en la ley en la ley de saneamiento y se basa en la ley de municipalidades en el artículo 80 ¿no? en el 4.1 pero solamente ellos llegan hasta el punto del agua no en el artículo 4.1 también dice el sonido el ruido la contaminación entonces yo creo señor alcalde porque para no creo ahondar más en esto ¿no? solamente decirle por favor es necesario que nos reunamos con la sociedad civil es necesario la alcaldía porque este asunto el problema del agua si en este momento se está agudizando creo que yo lo aseguro y peco de ser de proyectarme más pero vamos a tener problemas en los en los venideros y yo creo que la responsabilidad de ustedes es el bien común de la sociedad entonces eso es lo que sinceramente nuestra venida acá pedirle más que nada que intenten ver el oficio que se ha enviado el día 25 donde le pedimos que acepte la donación y en segundo lugar pedirle señor alcalde que por favor estas cosas se tienen que analizar porque se tiene que sinceramente separar los trabajadores los ex trabajadores y sinceramente la gente particular y yo creo que la gente particular es hora que tiene que tener una cultura de pago y se tiene que pagar ahora si la municipalidad la ley también lo dice si la municipalidad no puede conducir que es un poco así difícil pues bien se tiene que ver una empresa generadora de servicios porque lo que cuesta es es operar y mantener este servicio eso es lo que cuesta no cuesta el agua el agua no tiene un valor sino lo que eso ¿por qué? porque va a permitir que se tienen que tener unos operadores que conozcan el sistema ¿no? y otro es que sinceramente es hacer una mantención y llegar a las casas domiciliarias así que voy a terminar les agradezco su atención pero le pido por favor señor alcalde el oficio que ha sido enviado el día 25 muchísimas gracias gracias a usted para empezar a mí me llegó un documento el 26 de noviembre no el 25 ¿estamos? a las 12 y 34 pene Marijal Castilla en la gestión de Alejandro Navarro hicieron la red de agua nueva y la red de alcantarillado ustedes no sé por X razones no se quieren conectar a la red nueva no sé cuál será su criterio su inconveniente y que ustedes aquejan que el agua llegue en malas condiciones que está con microorganismos etc es por los años también que tiene esa tubería que está también producto de los carbonatos etc dos el tema que usted ha tenido la potencia ha sido el agua que usted ha sido el sector que han sido los mayores beneficiados con el agua que han tenido las 24 horas del servicio de suministro que es un lujo porque Casagrande no lo tiene en todos los sectores hubo un problema que se quemó un tramo de 5 metros de caos y mi predisposición fue conectar en un momento oportuno porque acá vinieron a visitarme después de 9 días después de 9 días vino su presidente vecinal con 2, 3 señores de edad a verme a mí después de 9 días que no tenían agua entonces nosotros acudimos actuamos pero la empresa ya quería deslindar la responsabilidad y como ustedes saben muy bien que la empresa tiene energía de 500 y esa bomba es de años es una bomba de 500 y el último año que le dio un mantenimiento ha sido en 2014 2014-2015 nosotros no hemos intervenido ese pozo tubular que está en Club Operativo que ha estado un desastre y lo ha visto ello su presidente vecinal Manuel Yepes lo ha visto otra señora que llegó que es muy conocida en Amarical mi persona el gerente que los tubos están totalmente podridos por no decir corroídos totalmente y que sabe Dios hubo este problema para poder intervenirlo porque ustedes el agua que han estado tomando o consumiendo las 24 horas desde ya desde muchos años atrás antes que llegue Paco ha hecho un agua contaminada ¿estamos? entonces nosotros hemos intervenido y hemos cambiado todo ese fierro podrido lo hemos botado hemos puesto un PB15 y esa bomba hemos rebobinado lo hemos bajado de 500 a 380 porque la energía que nos brinda es de 380 ahora ayer pero anteriormente días atrás ha llegado unos técnicos de la provincia de Acope a ver el reservorio y yo por mi parte gustoso aprovechando también el día de ayer que tenía el alcalde provincial John Vargas Campos me invita a su despacho en el cual hemos conversado una serie de trabajos que empezamos a realizar a partir de un mediante a partir de la 15 de diciembre y tocamos el tema de Mariscal con John Vargas Campos entonces John Vargas Campos fue bien claro y testigo está mi teniente alcalde y mi jefe de imagen el ciro apósito que nos acompañó en esa reunión terminando el comproceso porque yo estaba de las 5 de la tarde hasta las 6 y media con John Vargas conversando de muchos trabajos entonces un punto fue ello entonces él recalcó diciéndome Ingeniero Paco yo estoy esperando el informe de mis técnicos para ver el resultado final y yo gustoso Ingeniero Paco compro la bomba para Mariscal Castilla ah entonces yo por mi gustoso si desean aportar y apostar por Casagrande bienvenido yo no tengo por qué poner trabas si el técnico de la provincia de Acope los ingenieros de infraestructura dan un análisis que de repente no llega a alguna casita por falta de presión de la bomba encantado mi propuesta en Mariscal cuando llegué que muchos estaban asustados que iba a entrar a Sedalí que se iba a vender yo entonces descarté todo ese tema dije que no el agua es gratis en mi gestión y lo reafirmo una vez más estamos y también me comprometí que si esa bomba no valía porque ustedes no me dejaron sacar a tiempo la bomba se malinterpretó un tema hasta hicieron un escándalo que una mototaxi por todo que sabe que Paco lo va a llevar a la bomba que yo no soy una persona malintencionada aquí hay otro tipo de gestión aquí hay otro tipo de alcalde y si estamos para conversar bienvenido conversar todo lo que sea es mejor aunque solamente mariscal de todos los sectores entonces cuando ya me dan para sacar porque no sabía primeramente me decían un tramo que se había quemado que la bomba estaba mal ¿cuál fue el resultado final? hubo un corte circuito de 5 metros que si no hubiera ese corte de circuito ustedes hubieran tenido las 24 horas en agua pero también ¿en qué condiciones? nosotros cuando intervenimos sacamos esa bomba sumergible y estaba en buenas condiciones entonces dentro de ello estamos para hacer esa recombinación y también a la par analizar y también ponernos en contacto para comprar una bomba y tenerlo en caso que esa pare compramos nosotros y nosotros estudiamos por una nueva ¿no? pero ustedes tuvieron la buena o la premura de invitar al alcalde provincial y en el cual él ha asumido compromiso de comprar una bomba entonces él no puede hacer no tiene un problema una vez más recalco ayer que he estado con él dice al alcalde yo tengo sesión de consejo y va a llegar Mariscal Castilla y lo mencioné acá al profesor Jorge Cabrera el profesor Jorge me va a mencionar ¿usted dirá el libro? mis alcalde todavía alcalde porque tengo que esperar el informe técnico de mis profesionales y ahora Gracias.